La animación japonesa es un tema que ha cobrado mucha importancia en occidente durante los últimos años, pues el llamado anime, ha cautivado a los espectadores con su particular estilo de dibujo, y sus extravagantes historias o argumentos. Aunque sus orígenes se remontan al año 1917, en donde se realizaron los primeros cortometrajes japoneses de animación, el que se considera como el primer anime importante y destacado de la historia es, Chikara Tōna no Yononaka, del año 1933, del cual solo se conocen algunas fotos, pues no se tienen copias de la obra considerándose material perdido. Así como este caso, existe otro aún mucho más extraño que de hecho, data de un año antes, 1932, este corto animado de nombre, Susumi Bune, es uno bastante curioso pues su enfoque no era para nada infantil en una época, donde la animación de todos los tipos era digerida mayormente a los niños, tratándose más bien de una obra destinada hacia el público maduro por su contenido erótico, así que bueno, sin más demoras tenemos que conocer. El primer genta y en la historia, el caso de Susumi Bune. La animación japonesa a diferencia de la occidental, tiene la particularidad de tener un enfoque muy amplio sobre los temas que toca, y los públicos a los que se dirige, así pues, los animes pueden abordar situaciones como el romance, la aventura, la fantasía, la comedia, la ciencia ficción, y por supuesto, otras temáticas mucho más maduras, como el horror, la violencia extrema y el erotismo, esto último es en lo que nos vamos a enfocar. El anime de corte erótico o sexual, mejor conocido en este lado del charco como, hentai, que significa pervertido o perversión, es un género bastante difundido y popular dentro de la gran variedad de estilos de animación japonesa, siendo también objeto de controversia por los temas kadu, que se suelen manejar en este tipo de obras. Los investigadores y expertos afirman que el hentai, tiene sus orígenes en las ilustraciones eróticas que datan del período Edo, época histórica que abarca del año 1600 hasta 1868, a este tipo de impresiones se les llamó, shunga, y solían ser demasiado explícitas al momento de representar los actos sexuales, tan fue así que en años posteriores, llegaron a ser prohibidas por el código penal japonés, por considerarse obscenas o vulgares. Tras la apertura de Japón a Occidente, este tipo de ilustraciones volvieron a cobrar importancia, sobre todo entre coleccionistas, y además sirvieron de inspiración para la realización de manga erótico en el siglo XX, así con todo este contexto, la que se considera la primera animación con este enfoque es, Senja Ichiya Monogatari, de 1969, sin embargo, existe otra animación de varias décadas atrás, que en algún punto del siglo XXI, fue descubierta considerándose hoy en día como, la verdadera primera animación erótica japonesa. Terminado en el año 1932, Suzumi Bune, también llamado, Kanda River, River Opening, Fireworks, Evening Coolness, y Manga, es un cortometraje mudo y animado de corte erótico, con una duración aproximada de 10 minutos, del cual, se tiene muy escasa información, lo poco que se sabe de sus hipnosis, es que trataría sobre dos mujeres, que mientras paseaban por el río Kanda, tratarían de seducir al capitán de un barquero, terminando todo en un acto solo para adultos, además de esto, se conoce el nombre de su realizador, Kimura Hakusan, que al igual que su obra, está envuelto en un aura de misterio, pues no se sabe casi nada de la vida de este hombre, desconociéndose su fecha de nacimiento, de muerte y más datos esenciales, incluso algunos teorizan con el hecho de que su nombre, en realidad se trataba de un apodo o seudónimo. Lo que si se sabe de este sujeto, es que era un animador destacado de inicios del siglo XX, pues su nombre aparece en varias obras animadas de esta época que cabe decir, las producía por su cuenta pues tenía su propio estudio. Volviendo con Susumi Bune, que se considera como su obra más destacada e importante, se tienen algunos datos como que su estilo artístico, era similar al de las ilustraciones Ukiyo-e, un tipo de estampas o grabados producidos entre los siglos XVII y XX, además de esto, y en base al escritor Takuya Hasegawa, el corto supuestamente estaba conformado por más de 15.000 dibujos, lo cual se considera excesivo para una obra de tan solo 10 minutos, y es que realmente esta información no se puede corroborar por la situación en la que se encuentra el cortometraje. Como se dijo, la animación se terminó en el año 1932, sin embargo, ésta jamás se pudo estrenar, pues antes de que esto pasara, fue confiscada por las autoridades japonesas por considerarse vulgar e incumplir con la ley de distribución de material obsceno, presente en el código penal japonés en aquellos años, además de que su autor fue encarcelado por un tiempo, así lamentablemente ninguna persona, pudo ser testigo de lo que contenía este cortometraje, también cabe decir que iba a tener una secuela, que iba a complementar la historia de la primera parte, pero esta segunda obra obviamente jamás llegó, pues iba a sufrir el mismo destino de ser censurada o confiscada por las leyes japonesas. Así pues, a pesar de que se tenía el registro de que la obra había existido, por décadas se consideró un material perdido, pues se creía que la policía había destruido la única copia al momento de confiscarla. Sin embargo, en el año 2017, la única copia existente y original de la cinta fue redescubierta y donada de forma misteriosa al Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, especulándose que la misma policía había entregado el cortometraje, entonces debe considerarse como un caso resuelto de material perdido, no lo creen, pues realmente no lo es, ya que el hombre que decidió donarla, acordó con el museo que no puede ser mostrada al público ni mucho menos duplicada, encontrándose la cinta sellada y enlatada. Por este motivo, es que no se tiene ni una sola imagen, fragmento, ni nada sobre cómo es el cortometraje, y es que si buscamos Susumi Bune, aparecerá la imagen que ves en pantalla, que en realidad pertenece a otro corto animado del mismo autor llamado, Non Kimato Usenryugumairi. Y esto ha sido la historia del que se considera, el primer hentai en la historia de Japón, además de todo lo que ya se contó, el misterio de Susumi Bune, ha provocado que existan algunas leyendas urbanas o mitos a su alrededor, como que se produjeron ediciones de 16 milímetros del corto, que se difundieron de forma clandestina, siendo vendido en el extranjero como, el anime de Utamaro, también se dice que la cinta original, fue prestada al ejército japonés poco después de acabar la segunda guerra mundial. Pero posiblemente, la leyenda urbana más absurda alrededor de Susumi Bune, es que el corto fue prestado al mismísimo Walt Disney, en una visita que hizo a Japón, quien después de verla la elogió, considerándola una obra de arte, no obstante, no se tiene ningún registro de que Walt Disney haya visitado Japón. Como último dato curioso, también se sabe que es el único gente que pertenece al dominio público, aunque claro, irónicamente este no puede ser visto por absolutamente ninguna persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.